¿Qué le pasó? Y Petro se va a quedar sin el pan y sin el queso Y el señor procurador, reversar, no sabe de eso Hace un año el pobre Petro puso a nadar en basura A nuestra gran capital para acabar con la usura La mano se le metió a bolsillos contratistas Y a sacar unas bolquetas que tenía casi listas En esta Bogotá humana basura había por montones Y la gente detestaba al alcalde por montones Los contratistas lloraron, patalearon y trinaron Y Petro no echó para atrás, los contratos se acabaron Basurita en bolsa verde, basurita en bolsa blanca Y empezando a reciclar, así Petro se apalanca Los empresarios montaron con su bufete abogado Demandas y más demandas, lo hicieron por todos lados Y apareció la figura del señor procurador Y hasta ahí le llegó a Petro su eficiencia y su servor Ya no importan las basuras, tampoco los empresarios Lo que le ha sucedido a Petro dice que era un mal necesario El señor procurador a Petro lo sancionó Y aprovechó para quitarse, al que era un gran contendor Hoy aquí ya no hay basuras, pero tampoco hay alcalde Y el señor procurador, su oficio no hizo de balde Y Petro se va a quedar sin el pan y sin el queso Y el señor procurador, reversar, no sabe de eso Ah, no, claro, llanero Eso, 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 llano Eso, camarita